Muy buenas, le damos la Bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdim de Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palestina. ¿Por quién dobla las campanas? Israel ha extendido el teatro de las agresiones terroristas. Nuevamente, pues ya lo había hecho en el pasado. Las acciones de guerra efectuadas en el Líbano, con más de 500 asesinatos y miles de heridos y desplazados forzosos, tiene a la región en la antesala de una guerra total de incalculables consecuencias. Este es el resultado de la permisibilidad, impunidad y apoyo que las derechas y gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania e incluso España e Inglaterra le han dado a las acciones criminales de Israel. Netanyahu y su banda no tienen más salvación que la guerra total con ella buscan neutralizar la creciente oposición interna que tienen en Israel. Eludir los juicios por corrupción y a la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Palestina. Netanyahu y su banda no tienen futuro. Y prefieren hacer arreglar toda la región y toda Europa si es necesario. Prefieren morir en esa hoguera antes de someterse a un juicio por corruptos, ladrones y asesinos, por crímenes de lesa humanidad. Hace 400 años, en 1624, el poeta inglés John Donne decía ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva a un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién dobla las campanas. Doblan por ti. El presidente Gustavo Petro, en su reciente discurso en Chicago, expresó. Por ti, por ti, por ti, por mí, por nosotros, por la humanidad. Las campanas están doblando por nosotros. Las campanas doblan cuando hay muerto y llaman al entierro. Las campanas están doblando por la humanidad. Porque lo que hay en Gaza no es un problema de Netanyahu, no es un problema de jamás con el ejército israelí, no es un problema de conflicto de religiones. Esas religiones vivieron por milenios y la Biblia lo cuenta y los textos históricos lo cuentan en el mismo lugar. No, es una demostración para Colombia, para Venezuela, para Brasil, para México, para Sudáfrica, para toda la África Negra, para los países del Asia, para la China, para los pueblos y los parias del mundo. Si ustedes no obedecen, los trataremos como Gaza. Ya se lo demostramos. No hay tribunal internacional que hagamos caso. No existe el derecho internacional para nosotros, dice. No importan las votaciones de Naciones Unidas que se creó después de la Segunda Guerra Mundial entre soviéticos y norteamericanos cuando derrotaron a Hitler y pensaron que era necesario unas reglas mínimas de convivencia humana para que la humanidad no entrara en otra confraglación. No importa. No importa si millones salen a las calles. No importa si las juventudes de las principales universidades del saber y de la cultura de esta sociedad se levantan. No importa. No importa que hablen la mayoría de los presidentes del mundo. No importa. Es una demostración para ustedes, dicen ellos. Cualquier pueblo que se levante será tratado así. Gaza es la expresión de la barbarie como anticultura en los tiempos de la crisis climática. Es la antesala de la extinción. Porque cualquier sector económico, político, gobernante que esté pensando de esa manera simplemente es una expresión irracional de la humanidad que refleja lo que ustedes vieron en la película No Mires para Arriba. El meteorito no viene. Ya está entre nosotros. Y está creciendo. Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gustavo Petro volvió a señalar que con la destrucción de Palestina se está destruyendo a la humanidad entera. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20 mil niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales, que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo, esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. En Palestina o en el Líbano, las campanas suenan por toda la humanidad. Algunas regiones de la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la apertura de la semana de alto nivel de Naciones Unidas, que el estado de nuestro mundo es insostenible y que no podemos seguir así. La impunidad es uno de los grandes males que azotan al mundo, que se repite en todos los grandes conflictos actuales, Gaza, Líbano, Ucrania o Sudán. La desigualdad se agrava cada vez más entre los países y dentro de las fronteras de estos. Ha asegurado que los retos a los que nos enfrentamos no son irresolubles. Sin embargo, su diagnóstico ha sido sombrío. Sobre la impunidad, Guterres ha lamentado que un número creciente de países sientan que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales humanitarias. Invadir otro país, devastar sociedades enteras o ignorar olímpicamente el bienestar de su propia población. Ha afirmado también que esta actitud prepotente se encuentra en Oriente Medio, en el corazón de Europa y en el cuerno de África y se ha detenido especialmente en Gaza, donde la guerra ya va a cumplir un año con un saldo devastador de 41.300 muertos palestinos. Ahí ya ha lanzado una pregunta a Israel, sin nombrarlo, y a la comunidad internacional sobre el futuro después de la guerra. ¿Cómo puede aceptar en el mundo el futuro de un estado que incluye un gran número de palestinos sin ninguna libertad, derechos ni dignidad? Y expresó, nada, nada puede justificar el castigo colectivo en Gaza. Y si en el pasado, durante la Guerra Fría, había líneas rojas, uno siente que no existen hoy. Y ha definido el mundo actual como una especie de purgatorio, donde cada vez más países llenan los espacios de la división geopolítica y hacen lo que quieren, sin rendición de cuentas. Sobre la desigualdad ha recordado que no es una cuestión técnica ni burocrática, en el fondo es una cuestión de poder con raíces históricas. Y ha apuntado que en los últimos tiempos esto se ha agravado, pues de entre los 75 países más pobres del mundo, dos tercios están peor que hace cinco años. En este mismo periodo, los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas. Impactante las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas. Lo triste, lo lamentable, es que la ONU ya no sirve para nada, o no quiere servir para nada, o no dejan que sirva para algo. Y su secretario general debería incluir este hecho como otro de los grandes males actuales de la humanidad. La ONU ya no sirve para nada, o no quiere servir para nada, o no quiere servir para nada. La ONU ya no sirve para nada, o no quiere servir para nada, o no quiere servir para nada. La ONU ya no sirve para nada, o no quiere servir para nada. Hay un drama humanitario muy delicado en el aeropuerto de Barajas de Madrid. Hay una treintena de mujeres y hombres del Sáhara, incluidas niñas y niños, que llegaron buscando refugio, asilo. Y están desde hace varios días en una situación de inadmitidos. Y el gobierno español pretende devolverlos vía Marruecos, sin tener en cuenta ni la situación humanitaria ni la situación política. La población saharaui es refugiada en su propia tierra, ocupada ilegalmente por Marruecos. Deportarlos a Marruecos es condenarlos a la cárcel, las torturas o la muerte. Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, estuvo en el aeropuerto y dio las siguientes declaraciones. Junto a la diputada Tessidi hemos acudido a las dependencias fronterizas del aeropuerto de Barajas a interesarnos por la situación de los 37 solicitantes de asilo saharaui, cuyas solicitudes de asilo no han sido atendidas ni por el Ministerio de Interior ni por los tribunales. Solicitamos, al igual que ha hecho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que a estas personas se les autorice la entrada en nuestro país por situación humanitaria al ser claramente apátridas, como ha determinado en cada uno de los informes individualizados las Naciones Unidas. El pueblo saharaui es víctima de una ocupación ilegal por Marruecos, de represión y violación de los derechos humanos y las relaciones diplomáticas entre dos estados no pueden realizarse a costa de afectar a los derechos humanos o al derecho de asilo, que es el derecho esencial que debe disfrutar cualquier persona en caso de persecución. Solicitamos que estos saharauis, especialmente las familias vulnerables con menores o los que se encuentran en situación de enfermedad, sean acogidos de inmediato en nuestro país, que no sean deportados a Marruecos, donde serían sin duda alguna sometidos a malos tratos y a todo tipo de represión, y sobre todo lo que pedimos es que de una vez por todas Naciones Unidas garantice la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y que cese la ocupación ilegal de Marruecos en el Sahara Occidental. También estuvo en el aeropuerto de Barajas la diputada de Podemos, Yone Belarra, quien expresó su indignación por estos hechos atentatorios de los derechos humanos que se viven en el aeropuerto de Madrid. Estamos aquí en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas para denunciar la situación inhumana, absolutamente insoportable, de más de 30 activistas saharauis que llevan varias decenas de días retenidos en este aeropuerto. Yo quiero denunciar en concreto la situación de una niña de un año y medio que no ha recibido atención médica, a pesar de encontrarse enferma, y también la situación de su madre, que según hemos podido saber ha sufrido un aborto en los últimos días. Por tanto, creo que un país que se vanagloria y que se jacta de que nuestra sanidad pública atiende a todo el mundo, independientemente del dinero que tenga en la cuenta corriente, es absolutamente inaceptable, es una vergüenza democrática que estas dos personas no estén recibiendo atención médica, al igual que ese activista sordo que tiene un cáncer, como hemos podido saber también. Como saben también, hay más de una decena de personas que están en una huelga de hambre por la situación inhumana que ya denunció Cruz Roja Española hace unos meses cuando abandonó este servicio precisamente por la situación insalubre y la imposibilidad de garantizar los derechos de las personas solicitantes de ácido. Yo hoy estoy aquí para denunciar la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez que mandó un avión de las Fuerzas Armadas para recoger a un ultraderechista violento y peligroso de Venezuela para traerlo a España y sin embargo es incapaz de atender las solicitudes de asilo de activistas saharauis cuya vida corre peligro en Marruecos. Nadie denuncia que Marruecos es una dictadura, nadie denuncia las vulneraciones de derechos en Marruecos y eso tiene un nombre, hipocresía. Hipocresía porque no quieren enfrentarse a su aliado Estados Unidos ni a un aliado estratégico en política migratoria como es Marruecos. Nosotros estamos aquí para denunciar esa hipocresía y para exigir al gobierno de España que responda a esas solicitudes que como nos transmite la sociedad civil están muy documentadas, son activistas y si son deportados a Marruecos como propone el gobierno su vida corre un serio peligro como ya hemos visto. Por tanto vamos a intentar entrar en la sala como les decía antes a los compañeros en el ejercicio de mis funciones como diputada y tal y como recoge nuestro carnet todas las autoridades del Estado tienen la obligación de facilitar nuestro trabajo de control al gobierno por tanto tienen que dejarnos entrar para comprobar en primera persona la situación y poder dar traslado efectivo incluso a la justicia si es pertinente. Muchísimas gracias por seguir aquí y por estar denunciando esta situación porque me parece una vulneración gravísima de derechos humanos la que se está cometiendo aquí pero además una gravísima vulneración democrática que se impida a una representante de la soberanía popular una diputada elegida por la gente impedirnos como se nos está impidiendo por parte del gobierno del Partido Socialista ejercer nuestra función de control al gobierno. Insisto, el control al gobierno no es pasearse por una moqueta los miércoles por la mañana el control al gobierno es estar allí donde se está cometiendo una vulneración de derechos porque todas tenemos una responsabilidad en que los derechos humanos se cumplan en España. Quiero insistir en que fue un gobierno del Partido Popular quien en su día también me impidió la entrada en esta misma sala es decir, la política migratoria y la política que impide el ejercicio de sus funciones a los diputados y diputadas es la misma por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista. Me parece gravísimo en un gobierno que se dice a sí mismo progresista y yo quiero dejar encima de la mesa que hubiera pasado si yo como ministra de Derechos Sociales le hubiera impedido el acceso a un diputado del Partido Popular a un centro del incerso. se hubiera organizado un escándalo nacional si una ministra de Podemos le hubiera impedido el paso en el ejercicio de sus funciones a un centro del incerso a un diputado del PP. Por tanto, creo que tenemos que dejar atrás las hipocresías dejar atrás la doble vara de medir y que esta democracia empiece a funcionar como una democracia de verdad. Es lamentable esta situación y condenable y hay mucha razón cuando se señala que mientras se envía un avión especial para traer, para llevar de Venezuela a España a un político opositor venezolano y se le tienden alfombras rojas al martirizado pueblo saharaui se le cierran las puertas a pesar de que ellos sí son perseguidos políticos y están sus vidas en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un movimiento de izquierda y el nuevo presidente es un dirigente social y político comunista. Y cuando lo que vemos en el mundo es el avance de las extremas derechas, pues este hecho se convierte en noticia internacional, en sorpresa, con el susto de algunos, la alegría de otros y la incredulidad de muchos. ¡Suscríbete! 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 Noticias que vienen desde Venezuela Por favor, pongan atención a esta noticia Información de último minuto Continúa la agenda presidencial Nos enlazamos al Palacio de Miraflores Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo Que establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores Se genera información de último minuto Que compartimos con ustedes Y tiene que ver justamente con las autoridades de Rexol Que llegan al Palacio de Gobierno Para reunirse con el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Todo ello a fin de firmar y avanzar En nuevos acuerdos de cooperación El Jefe de Estado venezolano Le da la cordial bienvenida al señor José Carlos de Vicente Bravo Director Ejecutivo Internacional de Exploración y Producción de Rexol Y al señor Luis Antonio García Sánchez Presidente de Rexol Venezuela Acompañan al mandatario nacional La vicepresidenta ejecutiva de la República Y ministra del Puer Popular para Petróleo Delsi Rodríguez Y el presidente de PDVSA Héctor Obregón El pasado 14 de septiembre La ministra del Puer Popular para Petróleo Delsi Rodríguez Conversó con las autoridades presentes de Rexol Y precisaba Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética Y en las alianzas con empresas que como Rexol Confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo El propósito de este encuentro es establecer alianzas En el ámbito de la cooperación energética del país Venezuela cuenta con una gran cantidad de recursos energéticos Y se destaca por tener la mayor reserva certificada de petróleo del mundo La colaboración entre Venezuela y Rexol Consolida la posición de liderazgo en el mercado energético mundial de nuestro país El jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Ha hecho énfasis en el papel trascendental de Venezuela En la ecuación energética mundial Como país fundador de la OPEP También ha reiterado el presidente Maduro El llamado a todos los inversionistas del mundo Para sellar alianzas importantes Ganar, ganar En el área energética Gasífera, petroquímica, entre otras Venezuela es una potencia energética Líderes de la OPEP Y vamos a continuar en este proceso Aquí en Venezuela están las mayores reservas petroleras certificadas del mundo Aquí en Venezuela estamos certificando la cuarta reserva gasífera del mundo Venezuela está de puertas abiertas con condiciones especiales para la inversión Para la producción con estabilidad política y social El jefe de estado estimaba recientemente que el país producirá al menos un millón doscientos mil barriles de petróleo diarios Este año ya aseguró llegar a los dos millones de barriles diarios de petróleo para el próximo año El mercado internacional necesita el petróleo venezolano El gas venezolano y estamos en condiciones de crecer de manera sostenida La sinergia entre Venezuela y Rexol refuerza el compromiso de la nación caribeña de consolidar su posición como líder en el mercado energético global Para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y de cooperación internacional Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora importante reunión que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con autoridades de Rexol para avanzar en nuevas alianzas y esta cooperación energética Mientras en el mundo, llamémoslo colonial o imperial de las derechas Se intenta que se reconozca como presidente de Venezuela A un oscuro y sinuoso personaje de la gran oligarquía venezolana llamado Edmundo La vida real avanza normalmente en Venezuela En medio de los ilegales bloqueos y las sanciones económicas Pese a los cuales la economía venezolana desde hace varios años Crece a ritmo de envidia para la mayoría de las economías latinoamericanas Rexol es una poderosa multinacional energética y petroquímica española Una de las más grandes sociedades anónimas del mundo Y Venezuela, ya lo escuchamos, es la primer potencia mundial petrolífera del mundo Que junto a su potencial en la producción de gas La hacen muy apetecible Demasiado apetecible Y toda esa riqueza estaba antes, hace más de 20 años En manos de familias como la de María Corina Machado, Leopoldo López O la de Don Edmundo De manera que el problema de Venezuela no es exactamente Quien sea el presidente o la presidenta El problema es quien controla el petróleo Quien lo va a controlar Si estas familias que antes lo manejaban todo Pudieran ahora, con Maduro en la presidencia Seguir haciéndolo Pues les importaría poco Si el presidente fuera Maduro, Verde o Entreverado Así que el problema de Venezuela no son las actas electorales Son los apetecidos petrodólares Yo no sé cuál estrella me ha visto Que me dio ese día en que nací Y la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma y al pueblo también Ya sabrás que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo, soñadora Ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna Ni luna eres tú Te prometo olvidar cuando estés junto a mí Los recuerdos de aquellas de mi juventud Mis canciones sentidas que no hablan de mí Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches de enamorador Y esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Yo iré donde quieras Dime nada más Quiero que seas tú Infelicidad, infelicidad Quiero que seas tú Ven y dejemos los caminos De diez heridas Quisiera olvidar Las penas de amor Y esta soledad Esta soledad Que me va a matar Me va a matar Esta soledad Quiero mucho Pedir Pero es muy rara La vida que aquí tiene Olvido No sé si pronto Me olvidas El sol david La vida que sepa que sepa que no hablan de mí El sol Quiero que seas nachelad O que sepa que aman de mí No sé si pronto Ni si pronto Seba Ya que Si Lo que yo Trabaj Adiós a Luis Egurola el trovador del pueblo que desafió al olvido Leemos en el portal bogotano La Chispa que la muerte de Luis Egurola el cantabuctor vallenato que puso voz a las luchas y amores del pueblo deja un vacío en el corazón de la música del Gran Caribe A sus 60 años Egurola falleció en Valledupar en estos días víctima de una neumonía severa que lo aquejaba desde hace semanas Un besito que ya me está buscando la vida Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Que ya me está causando la distancia, mis sufrimientos Tanto tiempo que tengo, de no mirarme en tus ojos negros Y perderme en la noche, en una barca, en un mar de ensueños Muerto que abandonado, sigue esperando, esperando siempre Una mujer que mira, al horizonte muy tristemente Se le aguaron los ojos, a ver que ya la tarde moría Y al horizonte no aparecía, aquel amor que una vez se fue Voy a volar, están creciendo mis alas Yo voy a volar, a donde ella me esperaba Voy a volar, a las de mil colores, de fantasía, de mil canciones Que barre mi guitarra, para cantarte aquí en esta noche Un encuentro fugaz, que ya quizá no volverá a ser Luis E. Gurrola era reconocido por sus composiciones Que resonaban con la vida cotidiana y las luchas de la gente del pueblo Oriundo de San Juan del Cesar, departamento de la Guajira No solo fue un compositor prolífico, sino también un cronista de la realidad social Sus letras, interpretadas por grandes del vallenato como Diomedes Día, Los Diablitos Capturaban la esencia de la vida en el Caribe colombiano Canciones como Al final del sendero Y una aventura más Se convirtieron en himnos de amor y desconsuelo Se destacó por sus posturas críticas frente a las injusticias sociales Y su defensa de los derechos de los más desfavorecidos En tiempos donde la música, producto de una lógica mercantil, domina las ondas La obra de Luis E. Gurrola nos recuerda la importancia de mantener viva la tradición de las voces Que se alzaron desde los territorios en buen uso de la música de acordeón Su partida, nos dice el portal La Chispa, deja un vacío Pero también un llamado a continuar la lucha por un mundo más justo, humano y amoroso Que su música siga resonando en cada rincón del país Recordándonos que la cultura es un arma poderosa contra el olvido ¡Hombre! 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 Por fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar en estas calles heridas de aquel tiempo La lluvia se la tarde, cayendo en el silencio, nos encontró a los dos llorando Y supe al ver tus ojos, ver lo que en tu alma dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber olvidado Porque tantas distancias, a donde no hay distancias, si te puedo quemar conmigo No podré agradecerle a la vida, que algún día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no y te alejaste Salud 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Todo cabe en la Onda Local de Andalucía www.emartv.com Participa Onda Local de Andalucía ¡Suscríbete!